Quiénes quieren los precios de los combustibles, iniciando por las gasolinas, y tenemos en la gasolina regular el margen más alto con el precio más alto, que lo encontramos en La Paz, Baja California Sur, RALSI, con un margen de tres pesos 31 centavos por litro y un precio al público de 21 pesos con 52 centavos por litro, mientras que el menor margen y el menor precio lo encontramos en Carvia Autoservicios, Centro Tabasco, un precio al público de 17 pesos con 89 centavos y un margen de 19 centavos. En el combustible premium tenemos Petroleo S.A. de C.B. en León, Guanajuato, que se mandaron con un precio al público de 21 pesos 99 centavos y que vemos que la raíz de este precio alto está en los tres pesos 57 centavos por litro de premium que están manejando como margen, mientras que Autoservicios Petroleros y Comerciales del Golfo, en Coatzacoalcos, Veracruz, con un margen de 44 centavos, tiene un precio al público de 18 pesos con 99 centavos por litro. Y en el caso del diésel corporativo en Hervisión, en Hermosillo, Sonora, con un margen de tres pesos 51 centavos y un precio al público de 21 pesos con 89 centavos, es el más alto con el mayor margen y el menor margen con el menor precio. Lo encontramos en Carvia Autoservicios, Centro Tabasco, con un margen de 31 centavos y un precio al público de 19.59. Pero luego lo vemos por marcas y cuando lo vemos por marcas es interesante hacer el comparativo de la semana pasada, porque se dieron mucho los rumores en esta semana que está concluyendo que los precios de los combustibles habían subido, que por el IEPS no ha habido variaciones en los impuestos, no ha habido variaciones y lo pueden constatar en los precios. Aquí lo pueden ver ustedes por marcas, se ha mantenido Repsol, Orsan, Lagos y Total como los más económicos, mientras se han mantenido como los más caros o con el margen más alto Chevron, Redco, Arco y Shell. Y si ustedes ven los promedios de la semana pasada, a este ha habido muy poca variación e incluso lo pueden revisar en los últimos tres meses ya ha habido muy poca variación. Entonces, estos rumores en los hechos se demuestra lo contrario. Hay gasolineras como esta que mencioné en León, que da más caro el combustible, pero se ve luego luego que es más alto el margen. Entonces, el aumento del precio lo único que está haciendo es que tenga esa estación de servicio a ese proveedor de gasolina un mayor margen. Entonces, juegan con la especulación, pero esos rumores no tienen ningún fundamento. E incluso haciendo el análisis de cuál fue el promedio del precio el último año de Cedillo, el primer año de Fox, el último año de Fox y el primer año de Calderón, el último año de Calderón, el primer año de Peña Nieto y el último año de Peña Nieto y este primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede ver claramente que en todos estos cambios seccionales las menores variaciones en los promedios de precio en las gasolinas lo ha tenido este año del presidente Andrés Manuel López Obrador en comparación con el presidente Peña Nieto. Entonces, eso para demostrar con números y con hechos que no tiene ningún fundamento ese rumor que se soltó a finales de la semana pasada. Y en verificaciones, verificamos 219 estaciones de servicio y con visitas realizadas que corresponden a 795 denuncias presentadas en la app, solamente una gasolinera no se permitió verificar y ocho tuvieron problemas de no dar litros completos, son 15 bombas que se inmovilizaron en la semana pasada. La que no se dejó verificar es de Matías Romero Avendaño, estado de Oaxaca, y la razón social es Roberto Ramírez Guzmán, que lo estamos ya guardando para un operativo especial en fecha próxima, 96 mil 207 descargas tanto en el sistema Android como en el IOS, con buenos comentarios y buena retroalimentación por parte de los usuarios. Y en la app, que no tomamos en cuenta el margen, porque eso es para darnos cuenta quién abusa con el tema del margen, sino nada más el precio final al público, tenemos que la más económica en regular la encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, a 17 pesos 59 centavos por litro, la más cara en Talpa de Allende, Jalisco, a 21 pesos con 80 centavos por litro, en Premium la más económica 18.96 en Aguadulce, Veracruz y la más cara a 23 pesos con 9 centavos en Naucalpan, estado de México, para diésel, la más económica está en Coyuca de Benítez, Guerrero y a 19 pesos con 23 centavos y la más cara a 23 pesos con 14 centavos por litro, en Churumuco, Michoacán. Si nos vamos al gas LP, quién es quién en el gas para tanques estacionarios, tenemos que el margen más alto es de cuatro pesos con 78 centavos, con un precio al público de 11 pesos con 7 centavos por litro y lo ofrece Grupo Centurión Combustibles en Zumpango, Estado de México, mientras que el más económico con el menor margen, un margen de dos pesos 29 centavos por litro, lo tiene Central de Abastos Tehuacán, que varias veces a lo largo de este ejercicio de quién es quién en los precios, ha salido como el más bajo en Santiago, Mihuatlán, Puebla, con un precio al público de seis pesos 76 centavos por litro. Y en el caso del gas LP en cilindros, tenemos el margen más alto, bastante mandado, de 10 pesos 96 centavos por kilo, que lo tiene en Cozumel, Quintana Roo, Gas del Caribe, con un precio al público de 20 pesos 56 centavos por kilo. Y en cilindros, en cilindros el más económico, lo encontramos en Gas Menjuc, Zacapu, Michoacán, con un margen de cinco pesos 49 centavos por kilo y un precio al público de 13 pesos con 74 centavos por kilo. Y en el caso de las verificaciones a las estaciones que expenden gas LP, verificamos 38 proveedores, 14 salieron con infracciones, uno no se dejó verificar. De 223 básculas verificadas inmovilizamos 11, de 19 vehículos verificados inmovilizamos siete, de 42 autotanques verificados inmovilizamos tres, de 25 lotes verificados de cilindros encontramos que 51 tenían fallas, es el cuatro por ciento, pero sólo 31 fallas que ponen en riesgo al consumidor, que otra vez el porcentaje en esta semana es bastante bajo, del dos por ciento. Muchas gracias. 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 Gracias.